El Ayuntamiento de la Capital va a solicitar a la Junta de Castilla-La Mancha que los encierros de las ferias de Guadalajara sean declarados fiesta de interés turístico regional. Así lo ha comunicado Alberto Rojo inmediatamente después de haber terminado sin problemas el primer encierro de este año. Y los encierros de Guadalajara se han convertido en una seña de identidad. Y por eso quiero anunciarles hoy que en los próximos días vamos a solicitar, vamos a tramitar un expediente para declarar fiesta de interés turístico regional los encierros de Guadalajara. En los próximos días desde el Departamento de Turismo vamos a tramitar un expediente que queremos que cumplimos con todos los requisitos, que Guadalajara lo siente, son 40 años y que se merece que tenga esta catalogación. Espera que en la edición de las fiestas del año que viene el deseo sea ya una realidad. Después de Pamplona, esta capital, Guadalajara, es la que está cogiendo más tradición y más arraigo haciendo unos encierros ordenados, unos encierros para que la gente pueda disfrutar y, como digo, queremos ponerlo para que todo el mundo lo conozca. Consideramos que para el año 2020 las ferias y fiestas, en este caso los encierros de Guadalajara, tendrán esa catalogación porque estoy seguro que el gobierno de Castilla-La Mancha... Alberto Rojo había realizado el recorrido de inspección a primera hora de la mañana con el alcalde que hace 40 años recuperó los encierros y en la conversación con Javier Dirizar se ratificó en los merecimientos de los encierros de Guadalajara para ser fiesta regional. Gracias.